Crezco que al final sea con... Está sonando, si te pones los auriculares... ¡Ah! A ver... ¡Mistura de alta combustión! ¡Con Sergio Tomás! ¡Ganamos! ¡Con Sergio Tomás! ¡Ganamos! ¡Dicen que luchan! ¡Por nuestra extinción! ¡Puedes ser, ¿puedes ser! ¡Nunca pudieron! ¡Lo sabe todo! ¡Meternos! ¡Miedo! ¡Respíranos, Dios! ¡Nosotros, amor! ¡Ya ganó, Marcos! ¡Tenemos huevos! ¡Y somos Argento! ¡Ganando! ¡Ganando! ¡Kanando! ¡Muño! ¡Suscríbete! ¡Oh!